...pueden modificarse por medio de imanes para restablecer el equilibrio tanto biomagnético, frecuencias celulares, como bioquímico, el pH, neurotransmisores, neuroreguladores, hormonas y enzimas. El método supone que la gran mayoría de las enfermedades son provocadas por una infección ya sea micro, es decir, subclínica o macroinfección a nivel manifiesto. El biomagnetismo médico es un sistema terapéutico desarrollado a partir de 1988. En él se utilizan potentes imanes para combatir parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades. El sistema consiste en reconocimiento de puntos de energía enterados en el organismo que en conjunto provocan una enfermedad. Este reconocimiento se efectúa con imanes pasivos no electrificados ni conectados a máquinas electrónicas que se aplican a diversas zonas del cuerpo humano, como si se tratara de un trastreo o escaneo biomagnético. Pero, Ángel nos dice, muy cierto, y que puede ayudar en los tratamientos de que hay opciones, es cuestión de ponernos a manos a la obra. Y pues sí, ahora sí. Yo creo que, como a nivel emocional, es lo que más importa. Después de ofrecerlo a nivel personal, y joder, sería, ahora sí hacer un trabajo de nuestro interior hacia el exterior. Y muy buenas terapias. Créanme que hoy sí informé, y digo, estoy conociendo cosas que yo desconocía, y será como una otra opción para poder mejorar mi sistema inmunológico. Continuamos y nos dice, una vez reconocidas y confirmadas dichas zonas, es un potencial energético que corresponde a órganos y tejidos que sufren la distorsión. El terapeuta aplica un conjunto de imanes en esos puntos durante 10 a 15 minutos a cada persona, y generalmente los aplica de forma simultánea. La enfermedad se localiza en el órgano, o en el tejido, o en el desequilibrio, entre cargas positivas y negativas. El biomagnetismo es compatible con cualquier otra forma de terapia, homeopatía, aleopatía, neuropatía, flores de Bach, Reiki, etc. Que también pueden utilizarse simultáneamente con tratamientos aleopáticos tradicionales, siempre y cuando se justifique su uso y no se disponga de otra alternativa. Si se corrige la alteración iónica, desaparece el problema, ya que se retorna al punto de equilibrio. De esto se encarga el biomagnetismo, gracias a su fuerza o energía de la polaridad. La polaridad negativa es capaz de impactar a una carga patológica similar, los que se anulan al encontrarse con la carga positiva. Silingo nos dice, es importante señalar que el faro biomagnético es una terapia que viene complementariamente con medicina tradicional china, y algo de masoterapia que comentaba el falicilitador de esta disciplina, que tuvo un caso que no tomaba antirretrovirales, y le ayudó de gran manera para estabilizar su sistema inmunológico. Obvio que después empezó un esquema, pero jamás de seragiosida, exactamente, yo creo que como nos dicen aquí esas terapias alternativas, son alternativas, pero nunca debemos dejar nuestros esquemas médicos, ¿no? Y créeme que ahorita acabo de leer esto, ayer estábamos hablando de este tipo de situaciones, plática de mejor, ¿no? Y ahora sí, plática de hombres, en donde me decían que cómo lo hacía yo para trabajar, para tener las fuerzas de entrenar en el gimnasio, y yo les decía, bueno, ya este... Pues creo que, digo, después sí, el aeropuerto es medio estresante. Luego, imagina, llegar aquí a entrenar y le digo, yo en ocasiones lo que hago en el trabajo, es decir, que aguanto el coraje, ¿no? Así de... Y pues creo que el ejercicio me ayuda mucho, así como para liberarme de toda esa carga emocional negativa, y sí, digo, y aparte tener mis comidas todas a tiempo, y les comentaba que ahorita ya estoy en el otro periodo de análisis, la semana que viene y la que sigue, son mis análisis de generales y de sangre, para ver cómo vamos, si vamos bien, vamos mal, sea que cambiar el esquema de medicamento, o sea que bajar un poquito a algo, algún suplemento, o a las grasas, que no como, pero también no está de más, ¿no? Y este... Y digo, también les comentaba que no es necesario siempre estar enfermo para hacer nuestros estudios, porque ocasionalmente el tíxico mexicano, pues ya hasta que está el problema, van a hacerse los análisis, bajan a todos los santos, y chicle y pega, y estoy bien, y quizás es una libre molestia, ¿no? Como todos los digo, yo hasta que en ocasiones creo que recorrer a ese tipo de situaciones. Y bueno, continuamos, dice, el ciclo neuromunología estudia las relaciones entre el sistema nervioso, las emociones y el sistema inmune, investiga cómo el estrés y las emociones pueden afectar los sistemas de regulación de nuestro cuerpo y llevarnos al desarrollo de la enfermedad. Está relacionada a la medicina científica, no es medicina alternativa. Quienes pueden beneficiarse con la atención psiconeuroinmunología son los pacientes con inmunodeficiencias primarias y secundarias, pacientes con cáncer o con medial chesina. Y nos dice que, para que no se... Eh, sí digo, nos dicen, dímelo a mí, las gorditas de chicharón y mis tacos de canasta, nos extraño. Ay, sí, cierto. Créeme que yo eso no como, lo sé no los fines de semana. Más las hace tan ricas que, no como en otro lado, que no sea en su... en su local, eh, y así de, ¡ah, ja, ja, ja! Y así de, ¡ay, gorditas de chicharón, de suadero, sofis, pesadillas, guambazos, tostado, ay, ya no les digo si no se me van a empujar. ¡Ja, ja! Y bueno, dice, ¿para qué nos sirven estos conocimientos? Dice, promover estilos de vidas que lleven a un adecuado funcionamiento del sistema inmune, nuestro principal protector contra las infecciones y el cáncer. Evalúa la su ejecución del estrés sobre funciones de nuestro cuerpo y cómo esto puede llevar a la activación o sucesión del sistema inmune. La psiconeuroinmunología se favorece el trabajo interdisciplinario entre las áreas de la psicología, la psiquiatría, la neuroendocrinología y la inmunología. La importancia de saber manejar el estrés. Es esencial mencionar los efectos del estrés sobre nuestro cuerpo, pero también debemos saber que la manera como reaccionamos al estrés es muy importante. El término en inglés, COV, se usa para explicar cómo enfrentarnos o manejamos el estrés. Los investigadores han observado que sí existen diferencias entre los individuos que responden efectivamente a situaciones estresantes. Aquellas personas que manejan mejor el estrés usan estrategias de coaching activas y se enfocan a resolver el problema que origina el estrés o al manejo de sus emociones frente a la situación estresante. Las redes de apoyo social son también importantes en el manejo de estrés que podemos hacer. Es un ejercicio moderado, ¿no? Los cambios nutricionales para disminuir el efecto de la respuesta del estrés sobre el sistema inmune. Técnicas de manejo de estrés, terapia de CUFI, se recomienda con expertos en esta área. Y pues bueno, esto fue lo que venía haciendo. ¿Por qué enfrascarnos en el pasado cuando sabemos que existen terapias alternativas? Y como nos dice, no son terapias, son alternativas que van de la mano con nuestro sistema de medicamentos. Y que Manuel Exíligo nos dice, no es terapia alternativa, es una terapia de medicina integral para desarrollar un nivel de positivismo también llamada PNEI, así que se acuerda abreviada. Y sí, y como Dios dice, créame que sí, hijo, hoy sea feliz, algo nuevo en mi vida, voy a ver cuál de todas, pero el réptil me está como que robando la atención, y amigo Exíligo, si sabes dónde puedo recurrir, informame. Además, déjenme decirle que toda esta información me la pasó a mi amigo Exíligo, en donde Dios dice que es, junto a Dara. Sus teléfonos son, 5171-4216, o, 044-55-3263-4543, con Alejandro Peña, que él les dará previa cita. Sí, amigo, ya lo leí, gracias. Estas y muchas terapias podrán acceder a ellas en punto a Dara. Sí, y pues bueno, como sabemos, la, sí, Alejandro Peña, y sí, como sabemos, yo siempre les recomiendo que, la ignorancia es la peor de todas las enfermedades, ¿no? Siempre hay que conocer el tema, aunque sea por medio de, folletos, entrar a internet, libros, digo, ya está en cuestión de uno, hacernos un criterio, sobre el VIH, ¿no? Y, y digo, este programa, este programa fue creado exactamente, eso, para abrir conciencia de que, el VIH no te mata, el VIH, es vida, un buen rato de, aquí andar, dando, atrope en este mundo carnal, y pues sí, como les digo, conozcan del tema, fórmense su propio criterio, nada, es malo, en este tipo de situaciones, digo, que mejor las personas que, padecemos esto, podemos entender a los demás, siempre he dicho que a lo mejor, internamente, siempre es bueno apoyándonos unos a otros, ¿no? en este tipo de, enfermedades, porque, fijo, sí, a veces se siente mucha gente depresiva, y yo creo que lo mejor que podemos hacer, es, primero, enfocarnos a que, esa negatividad que tienen como personas, y que en su mente ya están trabajando, a predisponerse al no, pues es de que, no, te voy a cambiar, y, digo, mira, yo llevo 5 años diagnosticado, tú llevas, es un ejemplo, puede ser, algún, meses diagnosticado, no se acaba la vida después del diagnóstico, que mene, yo llevo 5 años, 5 años que soy feliz, 5 años que estoy con mi familia, 5 años que, que tengo hijo, que volvía a mis actividades laborales, deportivas, y sociales, llevo unos meses en el grupo, comprar radio, unas grandes personas que amo y respeto, y este, y si como nos dice el Sirigo, sonreír a la vida, y asumir los regalos que ella te da, exacto, esta vida se hizo para disfrutar, no para quejarse, ya llegará el momento donde, algún día nos leerán nuestro libro de vida, y nos dirán todo lo bueno y lo malo que hicimos, y ahí cada quien pagará, lo que tenga que pagar, y bueno, como dicen, ahora si que, nos pasará factura de todo lo que hicimos en vida, jaja, y bueno, y antes de despedirme, espero les haya gustado, este programa, también aprendí muchas cosas hoy, créanme, y los dejo con esta bonita canción de, Timerich, que se llama Mírame, ay no sé, hoy si me puse así muy, muy oldies, pero, me gusta la canción, aparte de Alex era, yo creo que era, aparte de Edith Marquez, era como de las mejores voces de, Timerich, espero la disfruten, y, regresamos con la cortinilla, para terminar el programa de hoy, gracias por haber escuchado, yo soy, Marquitos, y como les comentaba, también, recordar en nuestras redes sociales, que es, clublobos.com, diagonal Friday Radio, arroba Friday Radio CL, o mi Face, que es Marquitos, o mi Twitter, que es, arroba Marco Igles, buenas noches, descansen, soy un bonito, y como siempre, piensen en positivo, den la mejor, sonrisa, que no causa impuestos, que no causa impuestos, que no causa impuestos, que no causa impuestos, Están las adversity, 게ste, Sounds, Gracias por ver el video